Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El gran conflicto en el desierto Y vamos a la palabra Señor en San Lucas capítulo 4 los versículos 1 y 2 Dicen así Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán Y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días Y era tentado por el diablo Jesús fue tentado por Satanás de una manera atrevida de parte del diablo Sarcástica De verdad el diablo quiso imponer según él su señorío Y por eso se presentó a Jesús de una manera arrogante Y por supuesto estudió bien el tema de la condición física en la que Jesús se encontraba Y él me refiero a Satanás consideró que era el momento oportuno para tentarlo Y por supuesto como siempre la intención de Satanás hacer caer a su víctima En esta ocasión Satanás frente a Jesús le puso tres tentaciones La primera le dijo si eres el hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan En esa expresión va impreso el veneno realmente de lo que él buscaba Y lo estaba tentando en el campo donde Jesús claro que podía transformar una piedra en un pan Y por supuesto claro que era, es y será el hijo de Dios Pero Satanás acá con la intención de hacerle caer se presenta de esa manera Como contestó Jesús No solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Y la segunda tentación A ti te daré el poder de estos reinos y la gloria de ellos si postrado me adorares Es lo que siempre ha deseado Satanás La adoración hacia él Es el tema de discusión en el conflicto entre el bien y el mal ¿A quién el ser humano le va a adorar? Jesús le respondió por supuesto Le dijo en esta oportunidad Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo adorarás Solo alguien se merece adoración Es el creador, es el Dios todopoderoso La otra tentación fue Si eres hijo de Dios tírate de aquí abajo Y todavía cita una parte de la Biblia Porque escrito está a sus ángeles mandará Y Jesús de una vez por todas entonces también contestó Con un escrito está como lo había sido anteriormente las respuestas No se puede tentar al Señor Jesús fue muy claro No tentarás al Señor tu Dios Ante estas tentaciones que Satanás le hizo a Jesús ¿Qué lecciones podemos aprender? Dos La primera Las tentaciones son difíciles Porque apelan a las cosas que necesitamos Y en otras a las cosas que deseamos Sin embargo En esos momentos de debilidad según Satanás Nosotros no estamos solos El Espíritu Santo El Espíritu Santo Acompaña a cada hijo de Dios El Espíritu Santo estaba con Jesús Y por eso hubo victoria en aquella oportunidad Lección número dos Jesús siempre contestó con un escrito está Esto muestra la importancia de conocer Creer y aplicar la Santa Biblia La Santa Palabra de Dios A nuestra vida Por eso que de hoy en adelante Ante las tentaciones Estemos seguros que contamos Con la presencia del poder del Espíritu Santo En nuestra vida Y con el poder de la Palabra de Dios Y que podamos siempre contestar con un escrito está Que así sea en tu vida y en mi vida Dios te bendiga Soy Ebro Oblero Recuerda Hoy es el día de tu salvación